¿Qué es la librería Polifemo? Visitamos hoy la librería Polifemo, situada en el Parque de las Avenidas de Madrid. Una librería de temática general, pero especializada también en temas de historia, a la cual dedica toda una planta. Es una librería editorial que colabora con instituciones de la relevancia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o el Instituto Universitario La Corte en Europa. Y para aclararnos todo lo referente a la edición de un libro, contamos hoy con la presencia de Ramón Alba. En nuestro caso son varios. El fundamental siempre, casi siempre, suele ser el que tenga la calidad suficiente para figurar en nuestro catálogo. Pero los libros llegan a las editoriales de muy diversas formas. Pueden llegar o bien porque los autores le ofrezcan a una editorial, vista la trayectoria de la editorial, porque creen que el libro le corresponde a esa editorial. Pueden llegar también porque la propia editorial solicite a algún autor conocido un libro determinado, porque cree que tiene necesidad de un tema para que figure en su catálogo y se lo solicita a alguien que sabe que es un especialista en ese tema. O bien pueden llegar por algún tipo de compromiso con alguna institución o con algún organismo con el que se tengan acuerdos que obliga de alguna manera a que ese libro se publique. Siempre las editoriales nos solemos reservar un cierto derecho de tener una decisión final exigiendo una calidad determinada al libro. En principio sí, pero a veces hay determinados factores que influyen para que un libro vaya mejor en una editorial que en otra. No tiene mucho sentido que en una editorial, como en mi caso, especializada en historia, aparezcan libros de psicología o libros de manualidades. Tiene un cierto sentido que los libros mantengan una coherencia en el catálogo, que tengan un sentido unitario en todo el mundo. Aún así, dentro de una misma editorial puede haber varias colecciones diferentes de varios temas y tiene sentido en general sí o no. Depende de cómo cada uno quiera verlo. Hay alguna variación de vez en cuando, pero normalmente te voy a describir el proceso normal de edición de un libro. Digamos que llega un original a la editorial, el original se lee, se corrige, se valora, se aprueba. Y la aprobación puede tener diversos medios. Puede ser o bien una decisión puramente editorial o puede haber un comité de lectura de una colección o puede haber un director de colección. Puede haber diferentes medios para que un libro se apruebe para ser editado. Una vez aprobado el libro, se corrige, se prepara el texto para hacer la preimpresión, maquetación, elección de la colección en la que va a incluirse, elección de la tipografía si va fuera de colección, elección de ilustraciones y cubierta. Todo ese proceso tiene diferentes etapas. El libro primero se maqueta una primera vez, lo corrige el autor, se corrige luego en la editorial, se vuelve a enviar al autor para que lo vuelva a corregir y una vez establecido todo ese proceso, se manda a la imprenta, la imprenta lo imprime, luego se encuaderna y el libro está terminado. Pero todos estos procesos pueden tener algunos aspectos que les ralenticen, que los aceleren, que no siempre hay una misma fórmula para todo. Así, por ejemplo, hay libros que tienen un proceso de corrección muy arduo, muy largo, porque son libros difíciles, libros que tienen muy fácil el proceso de corrección, pero muy difícil la selección de ilustraciones o de cubiertas o de paratextos, y entonces eso retrasa un poco el libro. Pero en resumidas cuentas, digamos que hay un proceso de selección y aprobación, un proceso de preimpresión, un proceso de impresión y luego la encuadernación. Eso digamos que son las grandes etapas de producción de un libro. Al llegar un manuscrito o un texto, un original a la editorial, se valora en qué colección va a ir. Si las colecciones suelen estar ya, tienen unos parámetros determinados, entonces una vez elegido, viendo formato, tamaño, número de páginas, número de caracteres, si lleva ilustraciones o no, se valora en qué colección de las que existen en la editorial es la más adecuada para ese libro, y eso ya determina los aspectos formales del libro. Es muy importante que las colecciones se hayan diseñado correctamente, que tengan una tipografía muy clara, que sirvan para que los autores se sientan también cómodos al ver el libro. Yo tengo una teoría, y es que un libro está bien editado cuando tú no te das cuenta de que hay un proceso de edición. Cuando el libro llega a tus manos y el lector encuentra que el libro no le molesta en absoluto, sino que pasa desapercibido en sus manos y no se imagina un libro diferente del que tiene en sus manos. Cuando eso ocurre, yo creo que el editor desaparece, ha conseguido su propósito. Y esos aspectos formales son acordes con la realidad del libro. El canal habitual de distribución de un libro es un lugar como el que estamos, las librerías. Debería ser su hábitat natural, el espacio donde deberían estar los libros, pero los libros tienen más canales de distribución. Están las bibliotecas, están las grandes superficies, y ahora mismo el mercado interior en España está con bastantes dificultades, pero sin embargo está creciendo bastante la venta fuera de España. El mercado de exportación del libro español tiene una situación que no es acorde con la del mercado interior, y está manteniendo en algunos casos los índices de venta. Las librerías están pasando una época difícil, por el motivo de la crisis y de la bajada de consumo, y sobre todo también está habiendo un problema con la irrupción del libro digital, no tanto por el libro digital, sino por la costumbre, que ya se está arraigando en determinados países, de no pagar por el uso de los libros y descargárselo gratuitamente de una manera ilegal. Yo es que me resisto a llamar piratas porque no creo que sean piratas, me parece que eso tiene un halo de romanticismo que no es acorde con la situación. Logro un futuro bastante mejor del que algunos creen. Creo que durante mucho tiempo van a coexistir perfectamente el libro impreso y el libro digital, y creo que el libro impreso seguirá manteniendo su preponderancia. Y no solo que lo piense yo, que podría ser un deseo, y confundir un deseo con la realidad, sino que en el último reportaje que ha dedicado The Economist al mundo del libro, abunda en esa misma dirección. Gracias. 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 Gracias.